Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues una vez más, bienvenidos en este año 2021 a la CISCOMEXPO. El día de hoy vamos a presentar, tanto Alonso como yo, la solución perfecta para detección inalámbrica de incendios que ha sido aprobada por Güelle. Ok, Alonso, muy buenas tardes ya, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Estamos listos para comenzar. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno pues con lo que es la solución de Swift. Bueno, cabe mencionar que la solución de Swift es la solución perfecta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros tanto haciendo hincapié en que ahora volteamos a ver las nuevas tecnologías inalámbricas. porque nos ofrece tres beneficios principales, que es pues la flexibilidad. ¿Sí? En la flexibilidad nos estamos refiriendo a lo que es el costo del cableado. ¿Sí? Entonces, al comparar nosotros una tecnología cableada contra una tecnología inalámbrica, pues obviamente nosotros vamos a estar ahorrando en lo que es el cableado. ¿Sí? Asegurando también la conexión con las mismas propiedades e inclusive un poco más que nos da la tecnología inalámbrica. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos enfrentamos a instalaciones con un valor histórico que nosotros tenemos precisamente que preservar ese valor histórico, la estética de nuestra instalación. Entonces, nosotros no podemos perforar o cablear, entonces es una muy buena solución también. Hay otras soluciones peligrosas, por ejemplo, el asbesto, que nosotros podemos desprenderlo y sabemos que es tóxico, entonces pues también una ventaja más. Diseños arquitectónicos complejos, pues también va lo mismo, preservar lo que es la arquitectura del lugar. Plazos acotados de tiempo, entonces, Swift nos va a ahorrar mucho tiempo en la instalación y también lo que son, este, cliente inalámbrico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una solución híbrida y una solución, pues, este, muy robusta en cuanto a lo que es la detección de incendio. Y, pues, también los dispositivos inalámbricos nos van a proporcionar un estatus individual de cada uno de ellos, como lo hace su contraparte, que es lo cableado. Cada uno de los dispositivos, sabemos que lo convencional, cableado, nos da a todos y cada uno de los estados, pues también vamos a tener la misma referencia en cuanto a la parada. Es que cada uno de los elementos es también un repetidor inalámbrico, cada uno de los dispositivos. Por lo tanto, vamos a tener una doble comunicación entre cada uno de los elementos de nuestro sistema inalámbrico. Es una comunicación redundante clase A, homologada por UL, como ya lo mencioné, pero también está avalada y homologada por UL. Esto quiere decir que nosotros tenemos plena confianza en que nuestra tecnología va a funcionar, va a ser segura. Y también existe lo que es el salto de frecuencia y el protocolo, perdón, el desplazamiento de frecuencia. Esto quiere decir que ustedes tendrán muchas dudas en cuanto a la cobertura, que si se puede interferir con las redes Wi-Fi o con las redes de radio, pues obviamente no. Y es precisamente por esta característica, ya que cuando la tecnología encuentra algún tipo de interferencia, tenemos las frecuencias del 902 al 928 por ahí. Entonces, es lo suficientemente inteligente como para cambiar de canal o cambiar de frecuencia. Por lo tanto, es muy poco probable que haya una interferencia o que se caiga nuestro sistema. Y, pues, protocolo de malla autorreparable. Esto quiere decir que cuando cae alguno de los elementos que compone la red, sea por falta de batería o sea por alguna circunstancia externa, también es lo suficientemente inteligente como para rellenar ese espacio de comunicación, hacer una reestructuración de la malla y volver todo funcional. Entonces, siempre vamos a estar respaldados. Y por eso es una tecnología 100% segura. Ahora, soporta máximo de cuatro gateways. El gateway es un elemento cableado, el cual va a ser la puerta de enlace con nuestros elementos inalámbricos. Entonces, tenemos un máximo de cuatro gateways, que son alrededor de 200 dispositivos por panel. Entonces, vamos a ver un video de cómo funciona la tecnología. Entonces, si por favor pueden reproducir el video. Gracias. Gracias. Wireless fire systems provide a solution where traditional wired systems might be considered inadequate. For example, you have to drill through a concrete wall to run wires, or there is a decorative ceiling, and the only option is surface mount conduit. Another example is a Class A mesh network. Swift devices have bidirectional communications for reliable data transmissions while using frequency hopping to prevent system interference. Both wired and wireless devices can be present on the same fire alarm control panel, providing an integrated solution for even more installation potential. The Swift system can be added to an existing firelight panel or set up with a new panel, depending upon your installation plans. First, the gateway is hardwired to the control panel for communication between the wireless devices and the panel. Next, an enunciator and user interface driver are wired to the panel. These devices are wired to the panel to show any unique wireless indicators for faults, like low battery. Finally, install the wireless devices, smoke detectors, heat detectors, and modules. Communication is established between the gateway and nearby devices. Communication is also established from device to device. The Class A mesh network within the Swift system creates a child-parent relationship so that each device has at least two parents, providing a second redundant path for communication. If an environment changes and interferes with the wireless system, the system automatically self-heals to create a new path with redundant communication. Swift Tools is also available as an optional programming tool for site evaluation, setup, and diagnostics adding insight to the process. Swift Wireless System provide a reliable solution for fire detection. Okay, perfecto, entonces, pues, aquí tenemos ya lo que es el video, este, y ya que lo vimos, pues, ya está más que, este, explícito cómo funciona, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por aquí voy a invitar a, este, a nuestro invitado de fábrica, Alonso Aguilar, para que nos hable un poquito sobre, eh, eh, la, eh, el funcionamiento de la red. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues, excelente la introducción de, 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 porque es una, una solución flexible, integrada y segura. Hola, eh, me gustaría antes de, 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 de seguir con, con la arquitectura que se muestra ahora en pantalla, eh, explicar por qué, eh, UL lo hace, una, o qué es lo que diferencia que esté certificado UL, puesto que en el mercado se pueden encontrar algunas soluciones, este, inalámbricas ya para detectores, eh, pero que no tienen esta aprobación. UL, Underwriters Laboratories, eh, pues, es un, una, un certificado que, que da confianza, pues, de, de que han tenido las pruebas más estrictas para el desempeño de estos sistemas. No hay que olvidar, pues, que estos sistemas están diseñados para salvaguardar vidas, y, y entonces, esta, esta aprobación de UL, pues, es lo, lo que lo, lo puede garantizar, que han pasado por las pruebas más estrictas para, para ello. Bien, eh, hablando, pues, del, de la arquitectura del sistema, vemos, eh, en este esquema, que podemos tener un sistema híbrido, en el cual, eh, tengamos un circuito SLC de señalización, eh, donde lleguemos al gateway, que el gateway es el único dispositivo de la serie Swift que se cablea, esta es la puerta de enlace de todos los dispositivos inalámbricos, que van a estar comunicando en una red tipo mesh, hacia el panel de control. Entonces, eh, tenemos aquí una capacidad total, siempre va a estar determinada por el panel de control, en que podemos tener máximo cuatro gateway por, por sistema, eh, Swift. Eh, lo, y si consideramos que cada gateway puede tener, eh, 49 dispositivos, entre combinación de detectores y módulos, entonces, hablaríamos de un total, de, de un sistema inalámbrico, de 196 puntos. Entonces, este, eh, es importante mencionarlo, eh, esto no es, no es tan reserva del panel de control, porque luego nos han dicho que si podemos tener otro panel de control para agregar más gateway, no es posible, eh, eh, para cada proyecto solo podemos tener máximo cuatro gateway, 197 dispositivos inalámbricos. Eh, creo que tenemos ya un slide más adelante donde explicaremos Swift, pero aquí vemos cómo enlace el gateway con la antena, eh, WUSB, que es la cual va a llevar todos los dispositivos periféricos, incluyendo el gateway, todos los dispositivos inalámbricos, para poder visualizarlos en el software Swift Tools y poder hacer las funciones, eh, que esta herramienta nos permite de configuración. Eh, esto para, para concluir este slide, este, el único paso adicional que hay que hacer en el panel de control para la programación de los dispositivos inalámbricos es la configuración en el Swift Tools, es la malla. Ahí tiene una función que se llama crear malla, entonces una vez que, que se crea la malla y comunican todos los dispositivos entre sí y al gateway, entonces, eh, el, el instalador viene al, al panel de control a realizar un autoprogram y va a leer todos los dispositivos cableados y también los inalámbricos. Entonces, bueno, esto es lo, lo que tenemos para, para este slide. Siguiente, por favor. Ok, perfecto. Gracias, Alonso. Pues nada más, este, comentar, si vemos aquí en la imagen, si estamos viendo lo que viene siendo el cableado SLC, la puerta de enlace inalámbrico, y pueden convivir perfectamente. Nada más hay que recordar que tanto los dispositivos cableados como los dispositivos inalámbricos eh, conservan una dirección, entonces, por ahí sí tenemos que tener cuidado un poco con lo que es este, la duplicidad de direcciones para poder evitar este tipo de problemas, ¿ok? Entonces, este, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver son los componentes del sistema o las, las características, los dispositivos. Entonces, tenemos aquí lo que es el gateway, el W-gate, que es precisamente la puerta de enlace y tenemos aquí todo lo que son los dispositivos eh, que comprenden la tecnología de Swift. Si ustedes se fijan, tanto los dispositivos, este, inalámbricos, perdón, los dispositivos cableados van a tener su contraparte, que es la contraparte inalámbrica, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es el módulo monitor, módulo de relevador, tenemos el detector de humo fotoeléctrico, tenemos la sirena, perdón, la, este, estación manual inalámbrica, tenemos la base, estas bases inalámbricas hay que ponerles lo que es una, este, sirena o sirena estrobo o un solo estrobo de la marca de System Sensor para poder, este, convertirlo en inalámbrico. Tenemos las opciones también de, este es de pared, tenemos las opciones de techo, que es el WAV CRL, el WAV RL es para, para, para pared. Tenemos también los detectores de calor, ¿sí? De calor fijo, que es el modelo, modelo, perdón, WH-355, el de calor con, este, tasa de incremento, que es el WH-355R. Y tenemos la unidad combo, esto quiere decir que son dos dispositivos dos en uno, es un detector de calor con un detector de humo incorporado y el modelo es el WSD-355T. Al final también tenemos lo que es la herramienta principal de Swift Tools que Alonso en unos momentos nos va a hablar acerca de ella. Este, necesitamos un software que la descarga es gratuita desde la página de Firelight. Y tenemos lo que es la WSD, que es la antena, la cual nos va a ayudar a hacer los diagnósticos y nos va a ayudar a, este, programar nuestros dispositivos. Ahora, un dato muy importante, ¿sí? Si se fijan, tenemos aquí estos elementos, que es el WDISD y el ANN-80W. Estos dispositivos son únicamente para la línea de los dispositivos anteriores, que es el MS-9200 y ahorita está el MS-9600, que próximamente está, este, para descontinuar. Y el próximo panel que viene, que es el S-1000X, pues también todo es compatible. En esta serie Endurance no voy a necesitar estos dispositivos, pero en lo que es la serie anterior, ¿sí? De los MS-9600, 9200, sí voy a necesitar yo estos dos elementos. ¿Para qué me sirven? Estos elementos me sirven para recibir lo que son las notificaciones, este, de el sistema inalámbrico, ¿sí? Por aquí no sé si se me está escapando algo, este, Alonso, que quieras complementar. Ok, perfecto. Entonces, proseguimos. Ya nada más vamos a, bueno, vamos a ver este video. Sí, este video es una prueba que se hizo aquí en Syscom. Entonces, si podemos, por favor, reproducir el video. Hola, ¿qué tal? Con motivo de la Syscom Expo 2021, estoy presentando la tecnología inalámbrica Swift de Firelight. Como ya lo comenté, la tecnología inalámbrica, pues es una tecnología muy estable, es una tecnología que nos da largo alcance para la detección de incendio. Entonces, vamos a hacer una prueba. Esta prueba consiste en la activación de la estación de emergencia. El modelo es el WG-12 LX-SP. Entonces, voy a activar lo que es la estación. ¿Sí? Ahorita estoy en un quinto piso. Esto es para mostrar lo que es el alcance. Entonces, ahorita vamos a bajar el panel que está en el tercer piso y se debe de ver la alarma reflejada. Ok, bien. Y continuando con las pruebas, ahora me encuentro en el cuarto piso de Syscom. Entonces, vamos a hacer la prueba con el detector de humo. Entonces, ahí vemos ya la activación del detector. Y esta alarma del detector de humo también se debe de ver reflejada en nuestro panel de incendio. Cabe mencionar que la tecnología por normativa nos da un alcance de 60 metros con línea de vista. Y como es una topología tipo mesh, con la conexión tipo mesh, ¿sí? Entonces, aquí está ya nuestro detector de humo que la armé en el cuarto piso. El modelo es el WSD-365T y la estación manual que previamente hemos activado. Entonces, también podemos ver aquí la base inalámbrica que es el modelo WAV-RL. A este modelo se le adapta cualquier sirena, estrobo o cualquier estrobo cableado. ¿Sí? Entonces, para hacer una notificación visual y audible inalámbrica. Entonces, vemos también que el panel activó sus NAC1 y el NAC2. Y pues, como podemos ver en la pantalla de nuestro panel, está priorizada la alarma. Primero sonó la de la estación manual. Y si voy hacia abajo con las flechas, me dice que hay un detector que está alarmado. ¿Sí? Entonces, pues en esto consiste la prueba. Y nada más para comentarles que, pues, Swift es una tecnología muy estable. No interfiere con otras redes, ya sea las redes de, este, Wi-Fi o cualquier otra red de telecomunicación. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con lo que es la presentación. Sí. Entonces, aquí, Alonso, si nos puedes apoyar un poquito con lo que es la Swift Tools, por favor. Claro que sí, Marlio. Bueno, la herramienta de Swift Tools es una herramienta gratuita, ya lo digo, Marlio, al igual que el software de programación, es una herramienta gratuita, al igual que el software Live Configurator, que es una herramienta que les va a apoyar en la especificación de sus proyectos de detección cableada, detección inalámbrica y detección y boceo de evacuación. Entonces, esta herramienta Swift Tools se usa para tres funciones básicas, que estas funciones que pueden empatar con la fase de preventa del proyecto, en la inspección en sitio, con la fase de configuración del sistema, cuando ya se esté ejecutando el proyecto, esto es con la configuración de la malla, y también en la fase de servicio o mantenimiento preventivo, porque ahí requerimos la función del diagnóstico. Esta herramienta, la inspección en sitio, nos va a servir para garantizar que esta solución no va a tener interferencias. Mide tres umbrales prácticamente, uno es una interferencia en el rango de radiofrecuencia, otro es si hay ruido en la radiofrecuencia, que no es precisamente interferencia, pero puede que la transmisión no sea la masa de cueda, y la otra es la calidad de los enlaces entre los dispositivos inalámbricos. Entonces, esto es lo que se realiza en la inspección en sitios, pues se realiza, es muy recomendable que antes de seleccionar esta tecnología en un sitio, siempre realicen la inspección en sitio. En la parte de la configuración de la malla, ya cuando se va a implementar la solución, bueno, aquí es muy sencillo, mencionábamos hace un momento que es la única parte adicional a la programación del panel. Se ingresa al software, se van a visualizar todos los dispositivos que estén ya con sus baterías y en sus ubicaciones, y es tan sencillo como asignar un perfil por cada mesh, o sea, máximo cuatro perfiles tendríamos, tienen un nivel bajo de batería, y cómo es la calidad de los enlaces, si es una buena calidad, creo que se marca en excelente, en buena, o en regular, o en débil, son esos cuatro parámetros. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar mucho, no es indispensable, hay que mencionarlo, puesto que la configuración se puede hacer solo desde los dispositivos e identificando el estatus de estos mediante códigos de blinqueo de los LEDs, pero sí es algo que va a facilitar mucho toda la implementación de esta solución. Gracias, Marín. Muchas gracias, Alonso. Entonces, vamos a la siguiente, porque ya estamos por terminar. Sí, en este último slide solo es recalcar que todas las aprobaciones que tenemos para la tecnología SWIFT, que es una tecnología aprobada por WL-864, WL-268, aprobada también por Factory Mutual, o hay algunas agencias en Estados Unidos que a pesar de que no están acá en México, pero dan mucha confianza de la validez que estas agencias otorgan a esta tecnología, como el California State Farm Marshall o Farm Department New York, y acá en México también está aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que regula pues las comunicaciones inalámbricas y el rango de radiofrecuencia de esta tecnología. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya nada más ver las diferentes aplicaciones se puede hacer en museos para preservar la historia del lugar, iglesias, hospitales, hoteles y en cualquier otro lugar. Entonces, pues el mayor potencial del SWIFT pues es la imaginación de ustedes hasta donde lo quieran llevar. Entonces, si vamos por favor a la serie de preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Manlio Velázquez y muchas gracias, Alonso Aguilar. Vamos a pasar a lo que es la sección de preguntas y respuestas, para lo cual nuevamente invitamos a toda nuestra audiencia para que realicen sus preguntas en el chat. Muy bien, la primer pregunta, Manlio dice así, ¿se puede programar la sensibilidad por dispositivo? La sensibilidad por dispositivos pues no se puede programar. Sí, eso ya viene calibrado de fábrica. Perfecto. La segunda pregunta dice así, ¿cuál es la distancia máxima entre los dispositivos? Ok, la distancia máxima estamos hablando que por normativa viene lo que es el manual y lo que son las certificaciones son 50 metros. Sí, hemos tenido experiencias de unos clientes que nos dicen que les da un poco más. Sí, pero en realidad son 50 metros. Muchas gracias. Ernesto Bautista nos pregunta, ¿cuánto tiempo duran las baterías de los detectores? Ok, muy buena pregunta. En los detectores, bueno, es como todo, ¿verdad? El factor es el lugar de la instalación. Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde las temperaturas es muy caliente o muy frío, pues obviamente las baterías se van a drenar. Si hay condensación de agua, vapor, pues obviamente el dispositivo se va a dañar. Pero tenemos dos años. garantizar que dure dos años la batería, pero son dos años aproximadamente. Gracias, Manlio. Continuando con eso mismo que estás mencionando, nos pregunta nuevamente Ernesto Bautista, ¿las baterías de los dispositivos son recargables? No, no son recargables. El modelo es el CR123, lo tenemos en la página. Precisamente, no son recargables las baterías. Cada uno de los dispositivos trae este tipo de baterías. Podemos hacer el acercamiento. Son cuatro baterías por dispositivo. En este caso son ocho baterías, pero no son recargables. Muchas gracias. ¿Cómo puedo detectar posibles fuentes de interferencia en una aplicación o al momento de que vaya a hacer una aplicación? Por ahí tenemos lo que es el software de Swift Tools. Ahí nos va a hacer lo que comentaba proveedor Alonso hace unos momentos. Nos decía que podemos... Nos estás presentando ¿cuál es la competencia directa de esta solución que nos estás mencionando? Ok. Aquí vamos a ayudar. Perdón, necesitamos un poquito la ayuda aquí de Alonso para que venga precisamente fábrica y nos diga exactamente quién es la competencia. competidores como son los tabletos que son más para las aplicaciones residenciales. Pero en temas de alguna solución aprobada por UEL actualmente en México que tenga todos los certificados de importación y todo lo requerido para la distribución en México no tenemos ahorita una competencia directa en esta tecnología. Muchas gracias. Con respecto a lo que mencionamos ahorita en la instalación veíamos que sí existe una forma de poder detectar si hay posibles fuentes de interferencia. pero ¿qué llegase a pasar si en el momento de la instalación no existe una interferencia pero después de un tiempo ya hay una interferencia? ¿Qué se hace en esos casos? En este caso la característica la mencionó Mario en el primer slide y se llama el desplazamiento de frecuencia. Si la tecnología ya está operando en uno de los 34 canales disponibles y llega a haber una interferencia lo que va a hacer es que la tecnología todo el mesh se va a brincar o se va a desplazar a otra frecuencia donde no hay interferencia. Entonces esto realmente no afectaría no requiere la intervención de un técnico ni mucho menos esto lo hace de manera automática. Gracias. Nos hacen una pregunta en el chat Ismay Ismay Ventas dice ¿este dispositivo se puede emplear en un panel S50? con el panel S50X si es posible integrarlo como ya lo vimos en diapositivas pasadas está toda la serie Endurance tanto el panel S50X el S200X y próximamente el S1000X es totalmente compatible.